Gigantes de 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 La Costa Gantes de De La Costa Guadalupe yo, guadalupe yo, guadalupe yo Mira cálmate mejor, mira cálmate mejor, mira cálmate mejor, salvate de mi maldito Maldito, 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 maldito Mira cálmate mejor, mejor, salvate de mi maldito Hasta el día, hasta el día, dijiste, dijiste, vamos a coger Adiós del verde Maldito, 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 maldito Maldito, maldito, maldito Desde Medioacán, Oaxaca, Luis García, DJ ¡Suscríbete al canal!